El domingo en We Love Tamara. Papi, ayúdame a subir. Cada vez me pisamos el trasero y yo no puedo casi subir. Papi, se ha convertido en una selva, ¿eh? ¡Tamara! ¿Estás buscando bichos? Si llego al fin del mundo, creo que me muero. Partió. Que me muero. ¡Tamara! El domingo a las 10 de la noche, un nuevo episodio de We Love Tamara. Y la vida vista por Tamara Falco en Cosmopolitan. ¡Gracias!